Hola a todos, aquí D-Heroen, estamos en Mount & Blade Warband, estamos reclutando aquí gente y tal, que no puedo reclutar aquí muchos la verdad, tomamos un castillo en el último episodio si no recuerdo mal, ah, estupendo, esto que pasa ahora, esto queda en nada, bueno vamos a ir a Dulcu, al menos ahora puedo recuperar la inversión que tenía aquí, porque no podía recoger el dinero de esto, así empezar y acabarse la guerra, manda narices, y ahora cago yo vamos a ir a la taberna ya podemos reclutar a este nunca viene mal tener ballastero misionista, cuando te necesito nunca estás y en el mercado, a ver, que puedo comprar vamos a comprar panes no, cerdo no excelente y vamos a subir de nivel a esta gente bueno, pues nos vamos a dedicar a cazar maleantes, porque otra cosa no podemos hacer mira, aquí hay bandidos vale, no sé a qué le he dado, pero se ha quedado ahí en mitad se me ha escapado ahí ahora no te escapas, maradito vale, están haciendo las paces ahí un poquito ya te digo, la próxima la próxima guerra que tengamos con el reino del norte, esos caen ya, eh tampoco han ofrecido mucha resistencia y tanto que me han capturado y tal, pero no eso ha sido por mala coordinación, no por otra cosa madre mía, cómo corre ríndete ya, hombre vengo por todo el puto desierto detrás tuyo y le he dado troqueta, hombre le he pinchado, eh ya está qué rápido vamos a contratar a estos, mira estupendo y este por pringao lo capturamos ya de basurilla mira, la carrerita que hemos echado más que para para pillar a estos, eh mira, esos son desertores soldados a pie y si van a pie, ¿por qué aparecen como que van a caballo? vale, vamos va a quedar normal si van a pie ¿por qué cojones sale el muñeco a caballo? ya, no le he dado nada vamos este que se ha quedado ahí en pantalla más enemigos, venga no le he dado ninguno vale ahí, venga cojole, qué arte madre mía, qué escaramuza ya está no ha quedado ni uno madre mía qué sangría, ¿no? estupendo vale, no sé muy bien qué hacer por aquí porque esto está bastante tranquilo ahora mira, aquí hay más más desertos son bandidos del desierto ya, si limpiamos un poquito esta zona que no haya tanto chorimangui la han dado al quinto pino ronclete quita, hija mía madre mía vaya entrada en acción mira, aquí hay uno y me para el ataque con la lanza, ¿en serio? bueno, yo aquí doy vuelta hago como que hago algo ya, a ver ahí hay dos madre mía esto ni en cops vaya persecución aquí la estáis pegando ah, a ese, vale bueno, pues nada bueno, ahí en ese plan no hay quien mate nada y ya está no, está mal ahora solo queda uno ¿en serio? un poco excesivo, ¿no? tanta gente para un tío se me ha ido para el lado encima, el virote y ya está vale barco nómada de caca estos jerry son buenos ¿qué pasa? son solo cuatro caballo nada bueno ¿estos qué son? saqueadores mira, pues vamos a saquearlos a ellos ¿por qué hay tanto saqueador por aquí? choripangui nunca lo he entendido ya, los iban en pelotas para acá quemar no hay ni una cremita ni nada para echaros no hay ni una cremita no hay ni una cremita cruzado y ya está lo siento, eh lo ha dado la flecha lo siento vale vale, vamos a ir a Durkuba a ver si hay una piedra ¿crees que venda una piedra? vamos a ir a vender a Durkuba a los prisioneros ¿dónde está? para acá la vida sí que nos hemos ido lejos otro que se va, ¿no? no entiendo ¿por qué esos se van desmoralizados? si esos son los que más cobran cabrones estupendo estupendo mira, a ver que tiene hostia, valen un huevo los libros, eh y aún así no son los más caros los voy a pillar todo estaría estaría genial poder 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 ponerlos todos así juntitos pero bueno 26.000 denares casi nada ya me lo sé todo vámonos bueno no sé dónde estará el comisionista pero bueno ahora ¿Amberrat? puede que esté aquí anda, mira, sí otro mercenario ¿no? vale vale, pues ahora como no tenemos enemigos tampoco sé muy bien qué podemos hacer vamos a mirar aquí alguna misióncilla a ver qué nos da por aquí hay dos damas por aquí Lady Wadila Skylady Alice ni puñetera uy, le he metido una patada pues nada vámonos vamos a hablar con el de este el maestro vamos a hablar con este amable ciudadano hola ciudadano pero espérate pero oye que te estoy hablando giro dramático herrero no tienes pinta de herrero pero bueno disfruta en Jalen mira está bien vale está justo allí a mí que me digas está justo allí no me sirve de nada teniendo en cuenta lo poco preciso que es está justo allí allí donde esto es un puñetero laberinto pero bueno vale tengo que buscar al personaje que esté quieto como un teleñeco que no sea guardia ¿no? vamos a ver la leche está más estrecho que la hostia ¿dónde está? ese no es ese es un guardia seguro que está aquí míralo ahí está pimplando la madre que lo parió pues se lo da acá el que manda a ver maestro de la cofradía decidme que mereceres tenéis para para servidor venga sí porque está cerca pero mira que no me gustan las misiones para trasladar al ganado siento dos vacas ya ves tú tira para adelante tenemos que ir a Durkuba que está allí el caso es que puedes modificar el archivo INI del juego o la configuración para que la vaca vaya recta claro si eso pierde la gracia pero es que también la vaca parece que está borracha curiosamente se maneja mejor de noche que de día igual es porque va más lenta la vaca ¿no? toma ya dinerazo ¿qué hace? payaso aparta son mis vacas cazahombres y bandidos del desierto se están pegando de leches también le gritan alto ¿no? se lo oye de aquí estoy unos cuantos kilómetros de lejos ¿dónde vas vaca? esos todavía se están dando de toña vamos ya ya está castillo malayuru vale ahora voy tengo que ir a completar la misión me ha dejado aquí al lado ¿qué le pasa a este señor? está ahí súper raro vale vamos al castillo de todas formas el banquete no no nos va a afectar en nada castillo malayuru estaba ¿dónde estaba este? castillo malayuru míralo bueno bueno pues vete mundo hijo madre mía se ha ido un montón que tranquilitos estáis todos ¿no? vaya se acabó de empezar ¿quién es este? Emil lo garzón joder no tengo ni puñetera idea de quién es mir la gente es muy rara la gente es muy rara está está cambiada de bando ¿no? no menos que haya una emergencia estamos en guerra ¿te parece? poca yo me voy a ir a campear por ahí a los camperos aquí hay un castillo que podemos tomar fácilmente bueno relativamente ¿vale? eso es muy relativo todo tres jinetes un mameluco un guardiá y dos mujeres de armas estupendo con estos también estamos en guerra pues que solo me odian a mí no lo entiendo pues si esto pues si esto te lo tomas con un pero si salen 34 soldados esto me lo tomo yo venga esto lo tomo yo en media hora pero si esto está abandonado pero quién puñeta ha puesto aquí una garnición cuando he dicho lo de fácilmente no sabía que había era tan fácil tomar esto a ver si dejáis de cruzar o algo a ver si puedo cargarme acá ¿por qué te mueves? llevas ahí media hora en fin llevas media hora ahí parado y se mueve cuando le tiro el último en fin y ahí lo tengo otra vez a tiro uy no se muere el tío pesado ahora porque son ballesteros Rodok no debería estar aquí ahora es que hay sargentos Rodok ay señor ay señor al arquero de aquí mira, ya hay uno ¡ay! le dan el pito le dan la tita ¡pero no te agaches, hombre! la cara se ha escondido voy a hacerle un 360 a no escope se ha escondido, ¿dónde ha ido? ¡ah! ya lo han visto ¡y ya está! ¿cómo se puede defender esto tan mal? pero si es un fuerte de Comansi es el fuerte Apache es de maderita eh, demasiados muertos he tenido mira, mira esto bandidos, los contratos igual me da igual es la misma que tengo yo, ¿no? 3,8 60 sí, es mejor la que tengo vale y a este lo podemos subir vamos a entregarlo a todo bueno, esto es que no no son de élite, ¿verdad? pero esto sí esto es también bueno, con lo que tiene ya tiene más que antes en fin bueno, vamos a acampar y me voy a leer un libro porque sí de Re Militare, por ejemplo nada, vamos a dejarlo por aquí en el siguiente episodio continuamos, ¿vale? hemos tomado un castillo de regalo y de gratis porque esta vez está más abandonado que yo que sé así que nada like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós